Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los que están aquí presentes en el Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos acompañan desde sus casas en esta transmisión, en este cierre de evento. Quiero contarles que me encuentro frente a dos invitados de lujo en esta experiencia que vamos a compartir en estos breves minutos. Me acompañan Juan David Gil Palacio. Juan David es parte del equipo de Máquina Espía, Ciencia y Ficción, con 13 años dedicados al cine de fantasía. Es guionista de historias de género fantástico y de ciencia ficción para formatos cortos. Es creador de metáforas para proyectos de divulgación científica y apropiación social de conocimiento. Aprendiz en neurociencias en Gruneco, el grupo de neuropsicología y conducta de la Universidad de Antioquia. Y además es magíster en comportamiento del consumidor por la Universidad Pontificia Bolivariana. Por otra parte nos acompaña también Valentina López. Es una estudiante de 21 años que se apasiona por crear nuevos mundos a través de la escritura. Ella estudia comunicación audiovisual y psicología, donde perfecciona su habilidad creativa y comienza a crear universos llenos de fantasía y realidad, unidas en una sola para algún día entregar esas historias a quienes necesiten una mano en medio de la realidad del mundo. Bienvenidos a nuestros dos invitados y vamos a dar entonces inicio a esta intervención, a este conversatorio. Juan, contándonos un poco de ese gran proyecto, ese gran proyecto que nos inspira, que nos motiva a evidenciar el talento creativo, el talento fílmico, el talento de producción aquí en Medellín con una propuesta bastante interesante de la cual vamos a hablar. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuéntanos un poco, iniciemos si te parece, contándonos qué es Máquina Espía. Bueno, muchas gracias primero que todo, profe. Vale, muchas gracias por estar aquí también. Bueno, pues Máquina Espía, ciencia y ficción es un sueño de la profesora y magíster en Transmedia, Ángela Tobón y yo, hace ya 13 años, estábamos, teníamos que hacer un cortometraje para graduarnos del pregrado en comunicación audiovisual de la Universidad de Medellín y se nos ocurre que queremos contar historias de género, que queremos contar fantasía, en ese momento una historia absurda y empezamos a estudiar muchísimo sobre el género y sobre cómo podíamos nosotros encajar dentro de ese afán por contar algo que fuera más desde una metáfora fantástica. Y a partir de ahí, a partir de ahí, profe, fuimos como ensayo y error y ya llevamos cinco cortometrajes, la teoría de la expansión es el quinto cortometraje ya de fantasía y ciencia ficción, digamos que ya la teoría de la expansión es nuestro primer gran corto de ciencia ficción, los otros habían sido como unos experimentos dentro del espectro de lo fantástico, y este ya sí es puramente ciencia ficción, el anterior de pronto un poquito también, pero digamos que este ya estamos comprometidos con ello. Y pues lo que hace Máquina Espía también a partir de estos años, pues no es sólo empezar a formar una familia, ya nosotros en Máquina Espía somos bastantes, Carolina, Anita, Sofía, Gui, Mariana, ya somos ya un montón de gente, sino que además de eso, hemos llevado lo que nos gusta hacer, que es el asunto de contar metáforas para universalizar temas complejos a través de la fantasía y de la ciencia ficción, lo llevamos ya a otros, digamos que a otras áreas, y entonces lo que hacemos en este momento el quehacer de Máquina se divide entre lo artístico que es el cine y digamos una apuesta comercial social, que es contar la ciencia a través de metáforas fantásticas, para que eso que los expertos no saben muy bien cómo explicarle a la gente, nosotros seamos ese puente que ayudemos a que las personas entiendan y se vinculen y se sientan parte de esos descubrimientos científicos que tanto nos hacen bien, pero que tampoco conocemos. Juan, acabas de mencionar algo muy interesante cuando te refieres a tratar de transmitir ciencia a través de metáforas y mencionas que has tenido la experiencia de conducir, guiar o liderar o apoyar cinco procesos, cierto, de cortometrajes, este último del cual nos vamos a centrar a continuación, que es la teoría de la expansión, cómo se une, o sea, esa ciencia, esa ficción, esa fantasía, cierto, para poder lograr el objetivo de transmitir ciencia a partir de estas metáforas y estas narrativas. Claro, creo que es un asunto que se cuela, cierto, de manera muy espontánea, en la medida en que nos hemos ido preparando en diferentes temas, de hecho estamos aquí gracias al profesor Jorge Bueno, que es el director del Instituto de Astrobiología de Colombia, a quien le quiero agradecer especialmente, que fue el que nos dijo, ustedes hicieron un corto retrofuturista, además que el instituto nos está acompañando en este proceso también de creación, entonces como que qué lindo que puedan hacer parte de ese espacio. Y claro, se va colando la ciencia, mientras nos preparamos y mientras hemos estado aprendiendo de astronomía, de neurociencias, de biología, de física, claro, las historias han empezado como a llenar de esos elementos, y desde nuestro corto anterior, que es SOS, un hogar temporal, que responde a la pregunta de dónde están las personas cuando están en coma, desde ahí ya empezamos como a trabajar sobre esos temas que hemos empezado como a volver parte del ADN de máquina, y es por ejemplo en las neurociencias. Entonces ese proyecto, SOS es un cortometraje que se volvió un proyecto transmedia para acompañar a las familias que tienen una persona, un ser querido en la UCI en estado de coma. Entonces es así como la ficción y la fantasía sí han ido yendo hacia el lado de la ciencia y viceversa, en este caso por ejemplo de la teoría de la expansión, claro. De hecho la historia se dio a través de un curso que me estaba pagando, un diplomado que me estaba pagando máquina espía de cosmología, y en este curso empezamos a hablar de la teoría de la expansión, y eso fue increíble porque eran unos fenómenos maravillosos, que yo empezaba a hacer asociaciones con asuntos o problemáticas del ser humano como tal, y de ahí sale precisamente la historia. Entonces, claro, la ciencia empieza a permear las historias, digamos que en algunos casos un poco más, en algunos casos nos permitimos licencias poéticas, no es tan específico el conocimiento, no es llevado, digámoslo a una divulgación especialmente pegada al conocimiento o al hecho como tal, a veces jugamos mucho con, sobre todo cuando estamos en la faceta artística, jugamos mucho con la información para irla moldando, pues y como ir construyendo esa metáfora de acuerdo a como a nosotros nos parezca más emocionante, que es lo que además estamos persiguiendo, que emocione a la gente, que la vincule, eso es lo que hace realmente poderosa la metáfora fantástica, y es que desde la emoción te permite entender problemas que a veces te avasallan porque son muy complicados. Entonces, claro, se va filtrando, a veces de una manera más purista que de otra, pero por ejemplo en la expansión, claro, en la expansión lo que hacemos es hablar precisamente de materia y de cuerpos, del universo y del cosmos que se están separando, y como eso nos sirve de metáfora para hablar como una familia se desmorona, como una familia cuando los miembros se empiezan a alejar, también empieza a haber un desequilibrio, que es lo mismo que le pasa al planeta en la teoría de la expansión, cuando el sol se empieza a alejar de él, este planeta, planeta tierra en este caso, empieza como a bailar como un trompo, entonces empieza a torcerse y a enderezarse, y eso obviamente genera unos problemas grandísimos en la superficie de la tierra, entonces el horizonte se empieza a volver diagonal, todo se resbala, pero realmente todo esto es un acompañamiento metafórico al desequilibrio de un niño que está viendo como sus papás, que son, digamos, el centro de su universo, empiezan a alejarse y eso empieza a generar obviamente en él todos estos problemas emocionales. Extraordinario, qué buen resumen de la propuesta. Juan, tú has hecho énfasis en ese pensamiento, digamos, multidisciplinar, como contando tu proceso creativo, cómo se empezó a dar, ya leíamos ahora en la presentación que tienes una formación audiovisual, pero también eres publicista, pero también estás vinculada con un grupo de neurociencia, pero haces un diplomado que tiene que ver también con, cierto, todo el universo, los planetas, etcétera, y empiezas a hacer como un cóctel allí de información y en una de esas propuestas, pues empiezas, como lo mencionas, unas conexiones que empiezan a dar origen e inicio a una propuesta que hoy se está, pues en una etapa de la cual vamos a hablar ahora, bastante interesante. Siguiendo con esto, Valentina, que también veíamos en la presentación, tienes una, estás haciendo una formación audiovisual, pero también unes eso con la psicología y además te empiezas a rodear de este equipo que te empieza a mostrar un panorama, ¿qué ha significado para ti en este proceso de formación que estás iniciando, toda esta experiencia de acompañar, de ver cómo se desarrolla el proceso de esta propuesta y ver a toda esta experiencia que se ha ido ganando a lo largo de los años, de los documentales como nos cuentan ahora, de la ciencia unida con la narrativa y tú como empiezas también a encontrar allí una afinidad, ¿qué ha representado para ti esa experiencia, no sólo desde lo formativo, sino el estar vinculado o muy cercana a estos proyectos? Muy buenas tardes a Juan David y a todos. En primer lugar, pues cuando yo empecé mi formación siempre me decanté mucho por la escritura, por crear historias, pero uno se encuentra en la educación audiovisual que es mucho documental aquí en la ciudad, entonces como que es documental, o si es ficción es de temas delicados, de temas de violencia, entonces aunque es muy importante, nunca había tenido yo como un ejemplo o una visión de alguien que me hablara también de temas delicados, pero de una forma diferente y atractiva que es la ficción y la fantasía. Entonces cuando tuve la oportunidad de acercarme a Ángela, la directora, y estuve como en contacto con estos proyectos, me di cuenta de lo poderoso que era ese mensaje mostrado de esa manera, porque a uno le enseñan el documental y es muy bonito, pero yo siento que para la época actual y para, no sé, mi generación en particular, este tipo de formatos son muy importantes y ver como esos temas tan delicados como la familia, la ruptura familiar o el coma, vistos desde algo que uno veía imposible y realizar como estudiante. O sea, la fantasía es como una cosa loca, una cosa carísima, uno se imagina. Entonces como ver eso que sí es posible, como que ha abierto más puertas a imaginar más historias, porque aquí en la ciudad pues tenemos todo ese documental, pero también tenemos esto y supongo que Máquina Espía no es la única que está como en ese proceso de internar estos nuevos formatos y es también muy interesante verlo aquí en la ciudad. Bueno, vamos a volver entonces ya sobre la propuesta de la teoría de la expansión, para que nos compartan un poco cómo fue ese proceso de ambientación, ¿cierto? de qué significa pues para una propuesta aquí en Medellín, qué implicaciones tiene, qué retos se enfrenta, cómo los va solucionando, cómo va sacando adelante la iniciativa durante ese proceso, Juan. Bueno, ¿quieres que vayamos viendo las imágenes de las diapositivas? Por favor, corremos por favor la presentación. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Entonces, en esto de ambientación, Juan, para que seguramente le podamos explicar a muchas de las personas que nos están observando, estos elementos de ambientación, ¿a qué se refieren? Bueno, no, el recorrido que nos gustaría desde Máquina, porque yo realmente vengo aquí a representar pues como todo el equipo, además que para la teoría de la expansión vengo a representar 50 personas, es decir, aquí es como el gran compromiso es contarle lo que hace el encuentro, que es lo lindo de esto, porque realmente estos proyectos, y bien lo decía Valena ahorita, son proyectos muy extraños que se hagan, pero no solamente porque la gente, no es porque la gente no tenga las ideas y porque tenga sus guiones en sus computadores o en el cajón, sino porque son muy dispendiosos en todo orden, en todo orden, en el orden narrativo, en el orden técnico y en el orden estético, porque eso se traduce en mucho dinero, por ejemplo, mucho dinero, eso se traduce además en experticia de gente, necesitamos gente experta en cosas que no se hacen aquí en la ciudad, entonces para nosotros siempre ha sido un reto eso porque es como un híbrido, tenemos que traer personas muy buenas de afuera, pero que le enseñe a las que quedan acá para que se haga como una transición generacional, entonces es eso y quisiera que miráramos eso, cómo se fue generando, construyendo todo este universo, que entre otras cosas es un universo retrofuturista, nosotros en Máquina Espía, todos nuestros proyectos tienen un look retrofuturista y específicamente lo que le dices de la ambientación, si quieres vamos viendo y vamos comentando, adelante porfa con la presentación, es como la claqueta para que quede clara la directora, el director de fotografía, Ángela Tobón, Camilo Monsalve, la historia ya se las conté más o menos por encimita, yo creo que no es necesario, y empecemos entonces con las imágenes, porfa adelante. Bueno, esto es el estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos ocho meses buscando la locación, el lugar perfecto, el lugar que representaba el concepto estético que tenía la directora, que tenía Ángela y que tenía la diseñadora de producción, Camila Rocha, que es una gran estrella dentro del cine nacional, venía a trabajar con Will Smith en una película en Cartagena y nos prestó atención que para nosotros fue como muy honroso, como un cortometraje Camila Rocha y quiere como, bueno, eso fue muy bello realmente. Y teníamos otro rockstar, a él no le gusta que le digan así, pero es Camilo Monsalve, que es un director de fotografía de aquí, de la Universidad, Salma Mater es aquí, él estudió diseño gráfico, pero se ha vuelto un director de fotografía muy famoso, tanto en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica y nos los trajimos a los dos, esos eran los dos grandes referentes que tenía el equipo de trabajo, como traernos estas dos grandes figuras llenas de talento para este proyecto. ¿Por qué? Porque necesitábamos construir un universo y esta vez nos lo tomamos súper en serio, súper en serio. ¿Qué pasó entonces? Lo que hicimos fue, no pudimos encontrar un lugar que nos generara la satisfacción necesaria, nosotros queríamos un lugar, Camila Rocha y Angie decidieron que la línea estética por la que nos íbamos a ir se llama Mid-Century Modern, que es como modernidad de mitad de siglo y esta escuela viene mucho obviamente de Estados Unidos, es muy cercana al Art Deco y lo que queríamos era texturas y queríamos muchas líneas y queríamos que las líneas terminaran en curva, que también es un poquito Bauhaus, es decir, queríamos algo, un híbrido bacano donde pudieran coexistir, no sólo elementos, elementos del pasado, sino también que pudiéramos generar cosas futuras, es decir, ese encuentro, esto es muy, este retrofuturismo viene mucho de películas como Brasil, no sé si de pronto han visto Brasil, de Terry Gilliam, del mismo de Doce Monos, pues para que es de pronto más conocida Doce Monos y de un señor que amamos que se llama Jean-Pierre Genois, que es el responsable de Amélie, pero a nosotros nos gusta antes de que hiciera Amélie, antes de que hiciera Amélie hizo dos películas brutales que se las recomiendo mucho que se llaman Delicatezen y La ciudad de los niños perdidos y de ahí viene como el retrofuturismo, cierto, de ahí viene, uno es un francés, otro es un inglés, que generaron como toda una escuela al respecto de cómo hibridar estéticamente espacios, entonces para nosotros esa es nuestra Biblia, esa es nuestra Biblia, lo que hacen ellos, entonces en este caso no encontramos el lugar, estuvimos ocho meses buscando, tratando de encontrar el lugar perfecto y no lo encontramos, entonces nos sentamos con Camilo y Camila, con Camilo Monserve y Camila Rocha y decidimos que íbamos a hacer el lugar, que no íbamos a rentar un lugar que existiera, sino que lo íbamos a hacer desde cero, eso obviamente fue gracias a nuestros coproductores, punto ocho, cero tres cero uno, polígonos, que es como la gran apuesta desde la parte tecnológica que tenemos, pues y que nos acompaña y ya el cagüeteado todo y era eso, construir algo desde cero, eso nunca había pasado en los otros cortos, que pudiéramos hacer las cosas como las quisiéramos, con el simbolismo que queríamos, porque todo es muy simbólico y sobre todo con la gran dilocuencia que necesitábamos para que pareciera un lugar que nunca nadie hubiera visto antes. Entonces aquí estamos viendo, les trajimos varias imágenes, ese es el montaje de dos escenarios que necesitábamos en uno solo, que era la cocina y la sala, ¿cierto? La cocina y la sala y ahí están tomando decisiones, solo están tomando decisiones de un plano, ahí medio se ve el personaje, Maxi, que es el niño que está ahí sentadito como de gorrito y están tomando una decisión de iluminación para un plano, que es además un plano de detalle y ahí está la script, está la primera y la segunda asistente de dirección, está el gaffer, el director de fotografía, está la prop master que es la encargada de los elementos y por allí va la directora y al encargado de efectos especiales para un plano. O sea, es un asunto que ya se volvió. Lo bonito de todo esto es que hay una expertise, tiene que haber una expertise cuando uno tiene estos tipos de montajes, tiene que asumir que tiene que tener un montón de gente porque tiene que haber un experto en cada cosa, en cada cosa y esto es lo más lindo, ¿cierto? Que de pronto en Medellín solemos asumir que este tipo de oficios son de mucho todero, ¿cierto? De que una persona haga muchas cosas, pero por ejemplo en esto de construir universos, tiene que haber una persona para cada cosa. Juan, yo quiero preguntarte porque escuchándote uno pues siente mucha admiración por un trabajo en el énfasis cuando mencionas que eso normalmente no se hacía porque quienes somos espectadores nos imaginamos pues no, es que lo encontraron, eso está ahí fácil, eso hay como una serie de sets o lugares ya preestablecidos que uno busca como en un catálogo quiero este, pero cuando tú haces énfasis en ese proceso de que querían un lugar con unas características y no lo encontraron durante mucho tiempo, ocho meses y deciden hacer una apuesta por construirlo de cero, ¿cierto? Y empezar seguramente a hacer todo un levantamiento de tipo, de los detalles, de los objetos, de los colores, o sea, todo eso que mencionabas y que uno se imagina que eso son de producciones por allá extranjeras, pero ver que aquí ese talento que se tiene en el país, esa capacidad de adaptarse y encontrar con lo que se tiene y lograr el mismo objetivo, ¿qué significó para ustedes en el proceso? Es decir, ¿qué aprendizaje les dejó? Porque seguramente en las experiencias anteriores de cortos pues sucedía de esa manera, es decir, ya encontraban el lugar, la locación, iban, buscaban, pero al dar ese salto ¿qué significó para ustedes como proceso en esta realización? Bueno, es muy peligroso cuando uno logra este tipo de cosas, es muy peligroso, ¿por qué? Porque uno quiere más, porque uno empieza a decir, ah, si somos capaces, entonces la próxima lo vamos a hacer más ambicioso, entonces eso es muy peligroso, porque de hecho, ahorita vemos un poquito de ese o es el corto anterior, el de las personas en coma, hicimos un experimento que fue grabar o grabar en dos lugares diferentes y luego unir esos dos lugares para que parecieran uno solo, entonces era una piscina en envigado, las personas en coma están en una piscina que es un mundo paralelo donde compiten, ¿cierto? se están preparando para una competencia y quien gane la competencia vuelve a la vida, o sea, sale del coma y queríamos que esa piscina fuera un lugar muy raro, muy raro, que nadie, pues que fuera un lugar que nadie hubiera visto nunca, entonces, y nada, y no encontrábamos el lugar, el único lugar era el referente de una película que se llama A Cure for Wellness, que es una película sueca creo que es, entonces como que nosotros lo creíamos así y se parecía también un poco a Wes Anderson, bueno, el caso es que grabamos en una piscina de una unidad residencial en Envigado y grabamos en el Palacio de la Cultura y lo que hicimos fue unir las dos cosas para que fuera un lugar como barroco, extrañísimo, yo le digo a ese o sea que es como que es como una ópera pop, cierto, más o menos y entonces eso, es como que y nos salió y nos salió y nos salió bien, un año de postproducción, un año, uniendo las dos cosas, por ahí está ese o ese por ahí, mostraron una imagencita, muchas gracias, y es eso, es como lograr que, lograr y lograr profe que eso suceda, ¿qué hizo? que cuando llegáramos a este reto y no encontrábamos la locación que queríamos entonces dijimos armémosla, nunca hemos hecho esto, tenemos los alcahuetas al lado que dicen que le apostemos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, entonces ese es el peligro profe, ese es el peligro y esa es una, pero me parece muy lindo que podamos hacerlo sobre todo para mostrarle a las cineastas como valen que vienen ahí atrás mirando que otros cines son posibles, porque es que no está mal el cine que hacemos ahora, pero qué lindo que no nos tengamos que resignar y que podamos hacer otros los cines que queremos y entonces es eso, claro, llegó, aquí está, aquí está por ejemplo, estábamos grabando en la piscina, pero ese no era el fondo, el fondo, ahorita lo van a ver, el fondo, los bordes de la piscina y los alrededores de la piscina los reemplazábamos por toda la escenografía del Palacio de la Cultura, entonces en el Palacio de la Cultura teníamos una piscina que era simplemente un croquis de una cinta verde que simulaba que ahí había agua y el agua era esta después, pero bueno, no vamos a adelantar mucho, el caso, podemos volver por favor a la presentación de la expansión, el asunto profe con la expansión es entonces eso, es que cuando le salen a uno bien las cosas, uno quiere más, uno se imagina que puede hacer un montón de cosas, entonces en este, por ejemplo, en este caso, quería traerles esta, ¿podemos ver la imagen anterior por favor? Eso, entonces miren, esa es la misma locación pero con luz diferente, ¿cierto? Con luz diferente, porque es tan importante la luz en este corto, porque como les contaba ahorita, el Sol se está alejando del planeta Tierra y entonces la luz es casi un personaje, porque en la medida en que avanza, progresa la historia, el Sol se va alejando y se va volviendo cada vez más oscuro, por eso necesitábamos un súper experto, un director de fotografía que supiera conceptualizar muy bien desde la luz y en este espacio que teníamos controlado podíamos empezar a hacer este tipo de cambios, porfa pasamos la diapositiva, entonces pasamos de eso, esto ya es, esto ya se está yendo el Sol, ya hay muy poquita luz, es la misma locación pero es eso, porque además simbólicamente el Sol es el Papá, el Papá se está yendo de la casa de donde vive con su esposa y con su hijo y así mismo el Sol se está alejando, entonces el Papá es el Sol. Hay una cosa muy linda ahí que no sé si de pronto pasamos por favor, que es un asunto muy simbólico, esa precisamente y es que Ángela pidió, pidió esta claraboya, este orificio enorme justamente donde se supone que se sale de la casa, por ahí, por detrás y se sale de la casa, entonces ella quería que el Papá, hay una escena donde el Papá se va, recoge sus, estoy spoileando un poco pero perdón, hay una parte donde el Papá se va de la casa, recoge su maleta, ya se va del todo y se va por ahí y eso lo iluminaron muy lindo para que fuera como el Sol, ese círculo es el Sol, el Papá se va, el Papá se va por ahí como cerrando ese asunto simbólico de que así como el Sol se está yendo, él también está abandonando su universo. Excelente Juan, porque cuando haces esa explicación de esas metáforas, viendo la imagen y el sentido que tienen, el cuidado de los detalles, yo le quiero preguntar a Valentina, Valentina, para ti que tuviste o que has estado muy cercana a la directora, quien te iba como compartiendo cómo se iba desarrollando el proceso, el rodaje, etcétera, y ves todo este reto al que se enfrentan, qué significa para una persona joven que está comenzando en este mundo y ver todo eso que se va dando, la calidad, los detalles como se van cuidando, como tan cerca, como que a pocas cuadras, en un estudio, qué pasa en la mente de una futura, cierto, no sé, cineasta, escritora de guiones, cuando ve este tipo de historias. Pues inicialmente uno se asusta un poquito porque uno dice eso está como muy lejos, llegar a ese punto donde están ellos está como lejos, empezando por lo que él dice, un buen equipo, uno está solo escribiendo sus historias pero donde encuentro yo ese que me va a ayudar en foto, ese que me va a ayudar en arte y que me va a ayudar también en la parte de la información porque por ejemplo en este corto ellos necesitaban de alguien que supiera de ciencia lo que él comentaba, entonces como que uno ve muy lejos y uno ve como cómo llegar hasta ahí pero también uno dice bueno, si ellos pudieron yo puedo, entonces es como ese replantearse listo, yo voy a empezar con mis ideas, voy a empezar con estas ideas futuristas y ya iré viendo quién está como en la misma tónica de locura que yo porque así tengo entendido que empezaron ellos, ellos eran un grupo, pues dos compañeros de la universidad y se sintonizaron en su locura, así lo dice Ángela y empezaron pues como a construir juntos esas historias, entonces como que sí le da uno esa proyección y lo motiva tal vez un poco a que si ellos lo lograron tal vez uno puede. Juan, ¿cómo hace una mente viendo estas imágenes como las que nos comparten para unir esos mundos tan diversos con la excusa de la narrativa, de las metáforas, la ciencia, el cine, historias de vida, ¿cómo la ciencia empieza entonces además de lo que nos vas contando del sol, la cercanía, la lejanía, la iluminación, esos otros aspectos, otros elementos de ciencia que van apareciendo, ¿cómo empiezan a ser reflejados en la escenografía, en la ambientación? Yo creo que hay una cosa importante, mi formación de base es publicista, soy publicista de aquí de la universidad y hay algo que no le enseñan a uno mucho ya cuando uno entra allá a la escuela de lenguajes audiovisuales, y es el asunto del concepto y eso para nosotros es el faro, es decir, nosotros definimos una premisa narrativa y un concepto que lo acompañe y a partir de ese concepto ya se va solo todo, cada cosa del cortometraje como todo lo controlamos, es decir, el vestuario es hecho para el corto, la ambientación está hecha para el corto, en este caso ya nos fuimos pues muy allá, es decir, definitivamente ya si tuvimos 100% el control nunca había pasado, utilería es hecha para el corto, todo está hecho para el corto, todo tiene que hablar del concepto, ¿cierto? todo tiene que hablar del concepto, el concepto de este corto es el desequilibrio, ¿cierto? el desequilibrio planetario, el desequilibrio de una familia, el desequilibrio de un niño, de un esposo, de una madre, ¿cierto? y esto es todo tiene que hablar de eso, tiene que hablar de eso, si notamos por ejemplo en las escenografías el asunto del desequilibrio lo empezamos a representar a través del círculo, ¿cierto? del círculo como tal, del círculo como un ciclo de vida que se está rompiendo en este caso, ¿cierto? se está rompiendo como ese ciclo y entonces hay muchos círculos, ¿cierto? no solamente porque remitían a esa familia que es un ciclo, sino también a las órbitas planetarias, a los planetas como tal, al sol como tal, pero todo se desprende tanto desde lo científico como desde lo temático, desde lo narrativo se desprende el concepto como tal, ¿cierto? es el equilibrio que va hacia el desequilibrio, ¿cierto? porque siempre uno parte de una antítesis, entonces es de ahí, es de ahí, realmente es nosotros nos sentamos y nos tomamos muy en serio el asunto del concepto, ¿cuál es el concepto y cómo todos los equipos deben conocer cuál es el concepto para hacer sus propuestas creativas? Juan, ahora mencionabas al inicio también que hay muchos elementos que componen toda esta propuesta, aquí hicimos algunos énfasis en lo que eran elementos relacionados con la ambientación, la utilería, ¿qué papel juega aquí dentro de todo este concepto? Bueno, la utilería es muy importante, si quieren pasamos un par de diapositivas más que ya la utilería, aquí queríamos mostrar cómo esta imagen es, bueno, se ve un poquito oscuro, pero ayuda muchísimo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esta es la estantería del cuarto del niño, como el horizonte se inclina, entonces la mamá es de él, que es una bombero, además rescatista, que tiene que salvar a un montón de gente que está en peligro en las calles por los desequilibrios constantes del horizonte y del planeta, pero que no puede salvar el desastre de su familia, que esa es la gran paradoja de ella, rescato a todo el mundo menos a mí misma, entonces ella decide, como tiene que irse a atender emergencias y ya su esposo no está en la casa, ella decide amarrar todos los objetos, ahorita veíamos también que la cocina está, todo está amarrado, para que nada se deslice, porque, bueno, les spoileo un poquito y con que esto está al principio del corto, el niño en el primer desequilibrio de la historia se cae y se quiebra el brazo, entonces ella ya está muy estresada porque como que, además de que toda la situación parece señalarla en que no es buena esposa, además resulta que no es buena mamá y no es buena rescatista, este es un momento, ella está en un momento muy, muy, muy complejo de su vida, entonces decide esto, es una medida desesperada, como amarrarlo todo y eso por ejemplo para nosotros es súper importante porque cada uno de los elementos es una extensión de las personas, cada elemento que constituye, no sé si queremos adelantar un poquito más porque además teníamos un, además de los retos normales que tenía el corto de el desequilibrio, de tener que armar todo en un estudio, teníamos retos adicionales que a veces nosotros nos gusta pues complicarnos más de lo normal, y es por ejemplo que necesitábamos que padre e hijo fueran músicos porque ellos, es muy linda esta imagen porque nos muestra, este es un lugar donde se conectan padre e hijo, ellos se conectan a través de la música, cuando ellos tocan la misma canción van a un lugar que es como un puente, un lugar espaciotemporal, un lugar onírico donde pueden conversar que es un abismo y ahí estamos armando el abismo, entonces ellos escuchan la misma canción y se encuentran en un abismo donde pueden conversar porque ellos ya están lejos, y eso por ejemplo es un reto y ahí se demuestra como el atreso o los elementos de utilería era una extensión de los personajes porque por ejemplo la trompeta de Maxi del niño es una extensión de su deseo de que su papá no se vaya y por eso cuando la toca y cuando su papá también se conecta pues logra volver a encontrarse con él, a conectar con él, entonces el asunto de la utilería es un asunto que termina de caracterizar el personaje porque nos habla de quiénes son las personas, además que nosotros somos súper fetichistas con los objetos, para nosotros es súper importante los objetos y cada personaje tiene un objeto que lo identifica y que ayuda a demostrar no solamente sus heridas sino también sus aspiraciones o sus deseos. Muy bien, si quieren pasemos la siguiente imagen donde vamos aquí, yo creo que este es el momento al que se refiere. Ahí estaba la directora ensayando como la puesta en escena con el actor, con el papá, con Pedro, si quieren avancemos porfa. Más adelante vamos a ver una imagen a utilería, bueno sí. Que yo creo que esta, la caja, ¿qué pasa con la caja Juan? Bueno sí, nosotros obviamente como diseñamos todo, todo como les decíamos está diseñado para el corto, entonces lo que quisimos es empezar a dar datos de bueno, no vamos a explicar nunca exactamente qué es la teoría de la expansión, ¿cierto? Pero dejemos pistas de cositas que ayudan a darle contexto, ¿cierto? Entonces decidimos que los cereales iban a llamar Big Bang como ese momento en el cual empezó la expansión del universo. Entonces vamos dejando por ahí cositas también para que de pronto las personas que les guste el tema o que se sientan atraídas a través de la historia pues puedan empezar como a saber por dónde se va yendo la madeja, les vamos dejando como pistas. Juan, ¿cuál de los elementos de utilería representó un gran reto para ustedes por lo que querían lograr comunicar con el concepto? Yo creo que lo más difícil fue que a ver, hay varias cosas pero siento que de pronto explicarle bien al niño, el niño, ahorita vamos a ver en una imagen, él descubre que el sol se está alejando, ¿cierto? Y entonces porque él está constantemente siguiendo las manchas solares y dibuja el sol diariamente y se empieza a dar cuenta que el diámetro del sol está empezando a ser más pequeño y ahí saca la conclusión como algo está pasando, como acercar al niño al entendimiento de astronómico de esto no puede pasar pero pasa dentro del corto porque realmente no funcionaría así y esa es una licencia poética que nos damos, así no funcionaría realmente no nos percataríamos de esa manera como tan rápida de un alejamiento del sol además que pues las consecuencias serían devastadoras en la tierra pero es eso es como permitir que el niño se apropie del concepto por ejemplo para que empiece a hacer esos dibujos y que en medio de hacer esos dibujos sea consciente de lo que está sucediendo siento que eso es lo más complicado eso y que Pedro el actor del papá de Maxi pudiera tocar un par de notas porque no sabía no sabía tocar trompeta entonces como que acercarlo tuvimos que entrar a clases y es difícil como que sobre todo porque es un instrumento que conlleva un tipo de respiración diferente entonces como primero enseñarlo a respirar y luego enseñarlo a mantener esa respiración y luego para que supiera supiera manejar el instrumento como tal para que sonara bien creo que eso fue un reto grandísimo ahí nos complicamos de más siento pero bueno es lo que nos gusta pues las causas perdidas bueno Juan frente a los efectos especiales por ejemplo que es uno de los grandes digamos también protagonistas ya en todo este proceso que le dan otra cierto otros giros permite hacer otros tipos de posibilidades en las propuestas como fue que significó para ustedes porque ya he sido mencionando casos con otras producciones pero en este caso para ustedes o que viene a continuación o como plantearon también ese tema ese dilema de unir todas estas teorías estas disciplinas y ahora que viene en efectos especiales que buena pregunta profe nosotros hemos estado avanzando de a poquito en el asunto de los efectos especiales porque porque para nosotros es importante contar lo fantástico desde la vida misma es decir no queremos llegar a un punto donde vamos a crear un universo digital donde vamos a hacer un universo meramente digital no no queremos llegar allá entonces estamos tratando como de bueno de seguir avanzando en la parte de efectos pero pero sin perder la mística de lo analógico cierto de que todo lo que de que hayan cosas pues por ejemplo la empresa coproductora polígonos nos decía el abismo hagámoslo todo digital todo digital y decíamos no como que no 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 por allá no nos vamos todavía por allá no es necesario entonces lo que hicimos fue rentar todo un todo un un lugar como se llaman estos lugares bueno era nos fuimos para un lugar donde donde se compran maticas y cositas pues muy bonitas y lo rentamos todo como nos traímos como todo como un herbario porque era eso era como venga no tratemos de que de que no se nos vaya de que de que el romanticismo de lo que está presente de los objetos de la interacción no 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 se pierda cierto que se siga sintiendo la calidez de las cosas de lo palpable eso era eso es súper importante porque claro los efectos lo que hacen es como volver muy impersonal todo cierto es como un actor con interactuando con puntos con unas líneas con cierto entonces como que como que no tratamos de de no irnos muy hacia allá pero en este ahorita vamos a mostrar si quieren avanzamos un poquitico eso es más tilería ahorita les trajimos acá esto todo la mamá se comunica con el niño a través de un radio teléfono mientras ella está atendiendo como todas las los accidentes y como todos los problemas en la ciudad y ella está fungiendo como rescatista ah bueno esta es la foto que les quería mostrar y es eso es como como se apersona el niño de unos conceptos que no suceden que es una licencia poética que nos damos pero que necesitamos que él se sorprenda ante un descubrimiento que tal vez científicamente no es un hecho pero que dentro de la historia si funciona es verdad y que le debe generar perplejidad cierto entonces eso fue pronto complicadito avanzamos porfa para mostrar lo de los efectos ah bueno miren este es el lugar donde se encuentran el padre e hijo cuando escuchan la misma la misma canción la misma música de hecho cualquiera se puede decir la mamá hay un momento se va a seguir spoileando hay un momento donde la mamá también puede llegar ahí escucha la misma canción al mismo tiempo que el papá y se conectan ahí cierto como se encuentran ahí avancemos un poquitico más todo eso es utilería y bfx avancemos porfa un poquito esas ventanas verdes bueno la anterior porfa tanto las ventanas verdes como estas telas azules las vamos a reemplazar por fondos creados digitalmente y ahí te respondo un poco lo que decías eso sí lo vamos a crear cierto todo lo que está por fuera de la casa son paisajes digitales ciertos paisajes digitales pero pero es eso pero la casa sigue existiendo y los objetos siguen estando ahí y eso no queremos perder eso la magia como de la magia de lo análogo y que se puedan mirar los personajes y que puedan interactuar con la realidad eso no queremos perder eso pero claramente aquí el apoyo de Polígonos ese es Harold el encargado de los BFX claro en este se nos fue la mano claramente y pasamos a unas esferas que nunca pensamos llegar y gracias a que es eso y ahorita vale decía una cosa y creo que que lo importante vale es que nosotros no somos los que escogemos las personas que nos acompañan las historias escogen a la gente que nos acompaña es decir fue la el guión de la teoría de la expansión escogió a Camila Rocha y le dijo vea señora experta usted que está en el Olimpo venga y venga y y trabaje aquí lo mismo que pasó con Camilo Monsalve como venga usted que está súper ranqueado tenga una pausa dentro de su carrera vertiginosa y vuelva a su ciudad y a su universidad para apostarle a un cortometraje entonces es como que es eso realmente nosotros y es un asunto que suena muy místico y que suena como hasta metafísico pero es eso las historias escogen el equipo de trabajo nosotros somos una unidad cierto de ahí salen las ideas pero realmente lo que pasa luego son las mismas guiones los que escogen a la gente al crew en este caso por ejemplo miren y esto como para redondear el asunto de los efectos necesitamos que el suelo se inclinara porque obviamente la fuerza la pérdida de fuerza de atracción gravitacional del sol sobre la tierra entonces hace que baile la tierra que el horizonte se vuelva diagonal y en la historia el piso se inclina pero como grabamos eso y gracias a polígonos que logramos por ejemplo tener en el estudio una plataforma con una bueno hicimos de todo entramos un montacargas al estudio entramos una polea eléctrica para levantar una plataforma pasen la imagen por favor que permitiera que en ese caso que es el set de la habitación se inclinara porfa la próxima entonces se inclinan las cosas y obviamente pues eso conlleva ya que las personas mismas se resbalan y las personas de efectos es brutal porque lo que por ejemplo todo el departamento de efectos especiales lo que hacía que ahorita lo vimos era tomarle foto a los objetos y después reconstruirlos los van a reconstruir todos digitalmente para ponerlos en los espacios y que se caigan y que se vean que pierden la estabilidad eso es una cosa que nosotros nunca habíamos hecho y entonces los de VFX entraban leían la situación lumínica de la escena y luego cogían objeto por objeto lo fotografiaban por todos lados porque lo van a reconstruir digitalmente lo van a poner en la escena van a poder digamos cuadrar la luz exactamente como estaba en la escena y después hacerlo caer cuando se incline todo y este es el equipo de trabajo que está detrás de esta locura bueno Juan pues con todo esto que logras compartirnos y me imagino que Valentina está empezando a recrear su propio mundo a crear sus propios proyectos a inspirarse yo creo que esto es muy inspiracional nos muestra no solo un talento humano un recurso unas capacidades unas destrezas unas habilidades sino también una capacidad de armar historias desde unas perspectivas que uno no lograría imaginarse cierto como lo hemos venido reiterando esas narrativas cierto que unen ciencia pero que unen situaciones cotidianas pero además con unos detalles pero un cuidado también en la escenografía pero también incursionando con efectos especiales yo creo que este proyecto estaremos muy muy pendientes cierto no sé para cuándo lo tienen proyectado ya compartirlo pero creo que nos abre nos deja muy a la expectativa de poder acompañar el proceso cuando salga y querer verlo y ojalá tuviéramos ese momento donde aquí en este mismo espacio en este mismo auditorio ojalá pudiéramos hacer una gran exhibición de ese corto porque ya conociendo verdad todo lo que ha sucedido el tiempo la recursividad esos detalles de las poleas para lograr un efecto que luego lo podremos recordar cuando veamos la película y decir aquí debió suceder esto que nos contaron en aquel momento yo creo que eso va a ser muy bonito ya cuando con esto que nos han contado poder llegar allá cierto y verlo pero ahora que mencionábamos esto de los efectos especiales y de cara de pronto quienes nos están acompañando presencial y virtualmente pudiéramos ver lo que ahora mencionabas ese reto de pronto que significó para ustedes en aquel cortometraje esa unión de escenas de la piscina no sé si les parece que pudiéramos verlo para hacer una idea de esos retos a los que se enfrentan ustedes cuando están en este tipo de ideas listo si tenemos un video el video es el making of de SOS no sé si de pronto producción nos ayuda ahí un poquito es el making of de SOS pues dura cinco minuticos está bien no hay problema si es justo el tiempo sí bueno para mí SOS representa la madurez de máquina espía es una oportunidad de volver a experimentar para contar historias fantásticas y crear un universo inimaginable la historia que representa como ese paso a seguir después del cortometraje de Benjamín en Técnicolo con SOS significó como un escaloncito más para el sueño que queremos hacer de crear fantasía historias fantásticas en este país un poco más maduro hablando de temas más existenciales que con los que vibramos ahora mucho más ahora que estamos adultos como la muerte como el amor y sobre todo como algo que para nosotros ha sido trascendental y es creer en las segundas oportunidades y la oportunidad de poder tocar digamos un tema personal con mi mejor amiga que vivió este episodio de estado de coma y que constantemente en esas visitas al hospital a verla imaginaba que estaba haciendo su cabeza y SOS es la oportunidad de responder de alguna manera mística o mágica esta pregunta la fantasía para mí es como el aire somos como un instrumento de la fantasía cada uno de nosotros como creadores pues tenemos un sonido particular como el de un instrumento y pues a nosotros nos eligió la fantasía para sonar como sonamos y lo que hacemos es dejarnos ser considero que la fantasía más que una elección fue como una decisión de vida creo firmemente que hay que contar historias de una manera diferente hablar a través de la metáfora de temas complejos de pensamientos difíciles de situaciones que a veces nos abruman y que la fantasía nos permite vivir de una manera un poco más amena escapar como si fuera una válvula o un búnker que nos permite explorar dentro de nuestro interior de una manera diferente es algo que nos toma a nosotros y nos hace ser como somos sin ningún miramiento y con mucha autenticidad es como cuando uno nace con un timbre de voz nadie lo escogió pero esa es la voz que te tocó nosotros estamos muy felices y creemos que es parte trascendental de nuestra personalidad el pensar las cosas a través de metáforas es la forma como tenemos de pensar y es la forma como tenemos de expresarnos la emoción más grande fue cuando estábamos armando la historia y a Ángela se le ocurrió que lo que estábamos haciendo con respecto a la propuesta de que había unas personas en una piscina realmente era un mundo paralelo de las personas que estaban en coma yo creo que uno de los que más me ha marcado ha sido trabajar con personas sordas aprender la lengua de señas aprender a comunicarse con ellos de una manera efectiva emocional comprender su universo que es como un universo absurdo como el que nosotros construimos en nuestras historias entonces era muy mágico conocerlos en ese sentido enseñarle a los actores a hablar y manejar la lengua de señas para la puesta en escena yo creo que esa fue la parte más bonita con respecto a retos complejos y cosas que yo sienta que después de todo este sueño se lograron de una manera increíble o al menos se están logrando de manera impresionante que ha sido bueno esto fue un pequeño preámbulo de lo que esperamos ver de aquella producción de la expansión y agradecer a Juan agradecer a Valentina la participación el contarnos sus expectativas sus anécdotas con todos nosotros de que hay detrás de cámara de una producción de estas que esperamos con mucha ansia ver muy pronto queremos darle las gracias al decano de la escuela de ciencias sociales a nuestros invitados a todos los ponentes nacionales e internacionales que nos acompañaron en esta quinta edición de escuela de verano también a quienes estuvieron aquí en forum como moderadores de estos espacios a ustedes nuestros asistentes a quienes nos vieron a través de nuestra plataforma en contacto muchas gracias por aceptar la invitación a este evento de ciudad y de país nos vemos en el 2022 con una nueva edición de escuela de verano saberes UPB muchas gracias y de las Valentín entonces viendo este cortometraje de SOS que tú también seguramente me conociste y pudiste entender el proceso ¿qué te queda también en tu proceso de formación frente a estas grandes producciones? porque aquí ya la viste terminada y has estado muy cerca en el proceso de la realización de otra y que luego verás también finalizada ¿cómo ves ese proceso en tu formación? pues en primer lugar es muy relevante entender que Máquinas PIA es eso que es el concepto que hablan aquí de retrofuturos de cómo mezclar eso análogo y eso digital que mucha gente conoce lo digital y se quiere quedar ahí o se quedan en lo análogo y también se queda solo ahí entonces es importante entender cómo esa fuerza que tiene también en la ciudad ese término de retrofuturos que aquí tenemos muchas cosas tradicionales como ciudad pero nos gusta innovar también entonces es un concepto que ahorita está teniendo mucha fuerza y lo que a mí más me genera duda y le quisiera preguntar a Juanda es si desde el concepto desde la realización por decir del guión desde que empieza la idea cómo hacen para luego integrar todo eso con la realización porque uno puede tener un guión con una idea muy buena y con una idea de que lo va a realizar de cierta manera pero luego se encuentra como con ciertos problemas que tienen que llevarlo a hacerlo digital a hacerlo análogo entonces cómo hace esa integración desde el concepto y cómo lo lleva posteriormente a la realización bueno yo creo que ahí es esencial Valen que desde el principio o sea lo que hago yo es traer insumos a máquina es decir ideas dudas formas alternativas y lo que resuene con Ángela es lo que vamos a trabajar es decir yo voy trayendo y trayendo ideas y en algunas ocasiones eso pues no le llama mucho la atención a Ángela pero en algunos momentos sí y en esos puntos de encuentro es donde yo empiezo a salvaguardar que la historia que estoy escribiendo siempre está acompañada por una directora que empieza a generar un cómo se va a hacer entonces es lo bueno de trabajar como en en llave y es que los dos estamos trabajando en el proceso creativo entonces yo estoy soñándome la historia siguiendo como esas imágenes que son lo que más lo apasionan a uno para desde el guión para poder plasmarlas pero Ángel al mismo tiempo lo que está haciendo es precisamente resolviendo desde la parte dramatúrgica y estética eso cómo lo va a ser posible entonces en ese caso es importantísimo esos dos roles cierto que son que hay una persona que sueña y otra persona yo le digo Ángel departamento de las realidades cierto ya como que yo estoy dejándome llevar por lo que el universo me va pidiendo porque es un asunto de posesión es un asunto el universo se empieza a volver tan fuerte y los personajes empiezan a cobrar vida y empiezan a hacer como a manejarlo a uno pero obviamente eso tiene que ser factible en la realidad y eso es lo que siempre está Ángela revisando Ángela está revisando siempre que eso sea posible de hacer cuando ella ya llega a ese no sé cómo hacer esto es cuando empezamos tenemos como un pool de asesores que nos dicen eso se puede hacer así y eso se puede o eso de pronto por este otro lado como un pool de asesores alcahuetas que nos ayudan a encontrar caminos cuando queremos hacer algo pero no sabemos o no tenemos la experticia Juan y Valentina una última pregunta que lo han mencionado a lo largo de la intervención y tiene que ver con ese proceso creativo un poco esto que es lo que ahora mencionabas cómo ha significado ese proceso creativo que por supuesto eso no tiene una fórmula mágica que se pueda repetir pero no sé si Cámaras Pia han ido encontrando como una línea cierto de cómo empezar el trabajo creativo cierto de por dónde iniciar cómo unir cierto a partir antes de llegar a ese concepto cómo empiezan a pensar una temática o la temática se la encuentran en lo cotidiano o sea cómo empiezan si fuéramos a pensar cómo inician su siguiente proyecto por ejemplo cuando finalice este cómo sería ese proceso normal que sea al interior del equipo de manera individual bueno yo traigo una idea máquina y digo le digo Angie quiero que hablemos sobre esto me gustaría que que pudiéramos construir algo poderoso y emocionante sobre esto y ella lo que me hace o sea yo le digo a ella que yo soy como su alumno más intenso porque ella hace lo mismo yo la he visto en clase y conmigo hace lo mismo que hace con sus alumnos es como véndame la idea véndame la idea y entonces cuál es la premisa y cuál sería el concepto cuál es el high concept cuál es el cómo se va a ir desarrollando cuál es el arco dramático ella me empieza a tirar muchas 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 preguntas y cuando soy capaz de resolverlas o cuando ella es capaz de complementar como esos anzuelos que yo le doy entonces habemos proyecto cierto pero nos sentamos primero nos sentamos los dos y es como que yo le digo quiero esto me imagino esto y si hay conexión si ella se enamora de eso ese proyecto va para adelante si no pues simplemente yo hago catarsis escribiendo un cuento o haciendo otra cosa pero realmente es así es como es lo mismo seguimos haciendo lo mismo que hace 13 años celebrando el encuentro a partir precisamente de ideas donde conectemos los dos y ya a partir de ahí empezamos a enamorar al equipo y ya escribimos algo que enamore al resto de las personas que nos van a acompañar pero es eso normalmente es así yo traigo la inquietud y si a ella también le genera esa inquietud una un camino de búsqueda que valga la pena lo iniciamos bueno muchísimas gracias ahora sí a nuestros invitados a Juan a Valentina por compartirnos esta experiencia por aprender un poco más hoy cierto quienes posiblemente no tenemos tanta cercanía con este tipo de de producciones y de manifestaciones artísticas pues ha sido muy interesante ver cómo es un proceso que hay cómo se piensa cómo se genera a qué retos se enfrenta cómo se unen cómo se generan las historias cómo entonces la fantasía la ficción tiene otro significado y se convierte en una línea lo mejor que para nuevas generaciones como lo mencionaba Valentina se convierte en una opción en un medio de inspiración y en un proyecto de vida a lo mejor a futuro a todos ahora sí a los asistentes aquí presentes muchísimas gracias por acompañarnos a los que se conectaron también que hayan también disfrutado este encuentro de cierre de nuestro evento de escuela de verano UPV y esperamos verlos muy pronto como les digo ojalá viendo ya el corto aquí en grande y ver entonces esa otra parte de qué sucedió en esa postproducción a los retos a los que se enfrentaron y poderla disfrutar y apoyar ese talento que tenemos tan grande aquí en la ciudad así que muchísimas gracias muchísimas gracias a ti profe y a la universidad por el espacio muchas gracias Gracias.